Guzmán Un jefe con mucho cerebro Es hijo del Chapo Aquel señorón En Jesús María creció De sangre caliente y de acción Trae gente y son puros pintos Con sus lanzapapas Es un equipón Aprecio al noventa El muerito Él es mi compadre Firme es mi viejón Amigos Tengo de a montón Apoyo Y respaldo Les doy Soy el ratón Soy Ovidio Soy Guzmán Hijo del Chapo Soy hermano de Alfredito y de Archibaldo Y por cierto me disculpo por lo del culiajanazo Yo no peleé Pues la vida de mis hijas fue primero Y agradezco a las levadas El jueves negro Se rifaron por mi cuero Con todos los del gobierno Que aquí andamos en código plebones Respeto ya lo que ordenen con mis dos hermanos Alfredo e Iván Mi madre es mi gran maestra Por él no te extraño No te voy a olvidar Los autos son mi gran pasión Navego Pura colección Me siento más fuerte Que nunca Saludos Güeritos Firme es jota Aijado Siempre anda activado Y con un antioqueño Me pongo relax En ranchos Si por culiacán Es donde Me miran pasear Soy el ratón Soy Ovidio Soy Guzmán Hijo del Chapo Es difícil no tenerla aquí a mi lado Y me duele que no esté Siempre voy a respetarlo Hay que seguir Adelante que la mata Sigue dando Y el ratón Se le derró De nuevo al gato Ahí nos vemos Chavalada La champiza Sigue al mando Llegó el celular Llegó una llamada Ofreciendo caballos De muy buena estampa De toda la boda Escobió una potranca Que le llenó el ojo Y le brindó confianza Solo defraudó Aquí les cuento La hazaña Pasada del año Se fue a Zacatecas Donde debutaba En su primera carrera Ganando el Futurity Con vallos largos Imponiendo marcas A buenos caballos Que así poco a poco Se fue coronando Se vuelve a meter A otra eliminatoria Entra con una extraña Un 500 victoria Ganas desahogadas Con unos tres cuartos Atrás la felina Y otro buen caballo Jadras San Isidro Se vaa Seducen La ¡Viva! ¡Cuidać! ¡Se quedó el capricho! ¡Venga, hijo! ¡Venga nomás! ¡Ven, eso no! ¡Ven, eso no! ¡¡De maria, hijo! ¡¡¡De maria, hijo! los ganados... Los pocos caballos tienen esa racha Por el compañero va muy bien montada Una buena cuadra también la respalda Todo esto comienza con una llamada Con un buen equipo fuerte trabajando Se logran las cosas todo paso a paso Llegó a la alegría con su dueño Mario Tranquilito, despacito, voy subiendo a mi ritmo No llevamos prisa, el que visualiza lo materializa Le estoy dando de que hablar a los pericos Siguen viendo como voy creciendo Y es solo el comienzo Si tuve tropiezos no fue suficiente Y para detenerme no No les daré el gusto de verme mal Aquí hay con queso, palas, enchiladas Pa' poderme levantar Si no, el que no me crea le puede calar El que busca, encuentra y se van a topar No me crea le puede calar Gracias.